Yo he decidido que seguiré mi camino de NINJA ¿Sí? ¡Pues comencemos! Bueno, CyberConnect2, como empresa desarrolladora, junto a OnlineAM Entertainment como la empresa distribuidora, ya nos trajeron en Occidente para PlayStation 4 este título a finales del año pasado. Sin embargo, aunque ya lo teníamos, como he dicho, en el PlayStation, este mes llega la popular nueva consola de Nintendo, la Nintendo Switch. Este pack, entre comillas, utilizará o incluirá los tres primeros títulos de la serie, Naruto, Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 y Naruto Shippuden o Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Sin embargo, la edición para Switch incluirá una sorpresa especial. Los usuarios podrán hacerse con los distintos títulos anteriormente mencionados de forma individual. Y para los más curiosos, y agobiadizos por el tema de la memoria libre, os diremos el tamaño que va a ocupar cada título. Así, pues, dejáis de preocuparos, ¿eh? Bueno, Naruto Ultimate Ninja Storm, 5,3 GB. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, 5,2 GB. Y Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3, 6,6 GB. Haciendo un total entre las tres entregas de 17,6 GB. Y, como en todos los videojuegos, el punto clave del vídeo va a ser la jugabilidad. Bueno, como ya conocen todos aquellos que ya han jugado a algún título de la saga Storm, esta ofrece una vista, un movimiento parecido a lo que ya conocemos del famoso Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Es decir, la cámara se sitúa detrás de nosotros, del personaje, y nos permite un movimiento libre en el escenario. No obstante, también se van a incluir cambios en la jugabilidad, en las luchas, como la desaparición de las combinaciones oficiales de botones, y la desaparición de los Jutsu especiales, tanto de forma individual, el modo despertar de cada personaje, si lo recordáis de los juegos anteriores, como el modo del Mangekyou Sharingan, de Sasuke Uchiha, del arco de Taka, cuando derrotan a Itachi. Como de forma grupal, los Jutsu grupales, como el ataque especial del equipo 7, por ejemplo. Los personajes también sufrirán cambios que pasarán a tener solo un Jutsu normal y otro especial. Por ejemplo, Naruto Uzumaki, del primer arco de Naruto Shippuden, solo tendrá el Rasengan como Jutsu normal, y el Odama Rasengan como Jutsu especial. Eso se llama comentario de nerd. Me lo apunto. Bueno, pues todos los títulos de esta trilogía que va a salir para Nintendo Switch, sufrirán, entre comillas, una mejora en sus gráficos, pasando de una resolución de 1280 x 720, a tener la misma que en su versión de Play 4, es decir 1920 x 1080, funcionando a 30 FPS. Bueno, para ponernos también un poco en situación de qué punto hasta qué punto de la historia original va a ocupar esta trilogía, que irá desde el principio del primer capítulo del manga original del maestro Kishimoto, es decir, cuando conocemos a Naruto y lo vamos a convertirse en Genin, hasta el enfrentamiento entre nuestro protagonista y Obito Uchiha, aún con máscara en la Cuarta Guerra Ninja. Ahora bien, otro tema que le interesa mucho a la gente, ¿qué personajes van a salir en el videojuego? Pues, por desgracia, a lo mejor para aquellos que esperaban una sorpresa, van a ser los mismos personajes que aparecieron en los tres juegos del que está compuesto esta trilogía. No vais a ver ningún personaje inventado, ni ningún modo especial, pero vais a poder disfrutar de la presencia de personajes emblemáticos de la serie, como obviamente Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi, Minato, Sarutobi el tercer Hokage, Gaara, Lee, Temari, Shikamaru, Hinata... Bueno, y esto ha sido todo por esta vez, ¿no?, por este video. Ya sabéis, si... Siempre lo decimos, si os ha gustado el video, dadle a like. Si no os ha gustado, le dais a dislike. No queda otra. Y, por favor, si estáis interesados en suscribiros, dadle al botón de suscribirse y a la campanita para que os envíen las notificaciones si subimos un nuevo video. Yo soy KNKIDA y esto ha sido todo por mi parte. Y en nombre del equipo de Globality Games os damos las gracias. Hasta pronto. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!